Tachira, potencia informativa. Sino en el verbo y en las acciones. Él ya no está aquí, pero estoy segura que desde allá arriba está sonreído porque sus mujeres lo lograron. Lograron hacer realidad uno de sus sueños. Hoy por primera vez nos reunimos todas las mujeres revolucionarias de Venezuela buscando la creación de un mecanismo jurídico que nos avale, que nos respalde. Que tengamos paridad, que tengamos igualdad y orgullosa de poder formar parte de esta historia bonita que se cuenta. Que mañana nuestros hijos con orgullo dirán que fuimos nosotras las madres luchadoras y revolucionarias que logramos esto para todas las mujeres de Venezuela. Si pudiéramos describir la energía que se siente hoy en este teatro de la academia, diría que está la revolución en pleno, que está la fuerza, el pulmón, el corazón y el alma de la revolución. Y que el presidente Chávez se siente orgulloso y el presidente Nicolás Maduro hoy está contento. Porque hoy las mujeres tomamos la voz, tomamos la batuta y decimos que Venezuela es patria libre y soberana, que somos hijos de Bolívar y que el proyecto revolucionario del comandante Chávez hoy está más seguro que nunca. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Tachira, potencia informativa.